¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y en el video de hoy vamos a hablar de los frutos rojos, perfumes con nota de frambuesa, de cereza, de frutilla, como decimos acá en Argentina, a la fresa, a esta fruta de acá. Miren qué hermosos estos aritos que me regaló una seguidora. Le mando un beso enorme a Griselda, muchas gracias. Y también les voy a dejar acá el emprendimiento para que lo vayan a seguir. Se llama Olenka, Olenka con K. Es un emprendimiento de accesorios de ropa súper copada de acá de Argentina. Y bueno, Chocha con mis aritos. También me regaló una remera hermosa que la mostré en el video pasado, si no me equivoco. Así que, bueno, empecemos. No sé qué mostrar primero. En realidad tengo muchos perfumes que declaran la nota, pero quizá no es lo principal. Por eso, ojo, cuando ves en Fragrantica las notas, quizá ves la nota de frutilla o ves la nota de frambuesa y decís, ¡ay! Es de frutos rojos el perfume. Y quizá nada que ver. Me parece que voy a empezar a hablar de esos perfumes para hablar de menos a más, ¿no? Del que menos te recomiendo al que más te recomiendo. Todos son perfumes espectaculares que me gustan mucho, por algo están en mi colección, pero quiero que sepas que tenés que tener cuidado con lo que ves en Fragrantica, ¿sí? Ya te recomiendo probarlo antes, ¿sí? Con un Dicam, yendo a una perfumería, por las dudas. Porque, mirá, por ejemplo, te voy a mostrar el Q de Dolce & Gabbana. Este perfume que tiene un frasco precioso, que parece una reina. Me encanta. La verdad que es un perfume que todo el mundo dice, ¡ay! Es el de cereza de Dolce & Gabbana. Y, ojo, porque la cereza está únicamente en la salida. Es una cereza bien fresca. La verdad que es riquísimo, delicioso el Q de Dolce & Gabbana, pero no es un perfume exclusivo de cereza. ¿Por qué? Porque es al limonado, es fresquito, es una onda para mí, es light blue, sinceramente, con una mano en el corazón. Al limonado, fresquito, divino para el verano, con una cereza fresca en la salida, muy rica, que luego desaparece la cereza y se convierte en una fragancia al limonada y en el secado se seca un aroma como al limpio avainillado. Este es el perfume Q de Dolce & Gabbana. Si estás buscando una fragancia totalmente de frutos rojos o de cereza, está en la salida un ratito, después no está más la cereza. Así que para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Próbalo antes, a mí me encanta, pero quizás no es lo que estás buscando, ¿sí? Así que me encanta poder traerles estas opciones como para que vean también que las notas no son todo, que hay que probar y no hay tantos de frutos rojos en el mercado, sinceramente. Es decir, los frutos rojos son como el jazmín. Aparecen en un montón de perfumes, pero no siempre es la nota principal, no siempre se sienten, quizás acompañan alguna otra nota. En este caso, acompañan los cítricos. Es un aroma cítrico el Q de Dolce & Gabbana. Es fresquito, la cereza está dándole un toque afrutado en la salida. Una cereza que no es cherry, no es jarabe, es muy rica, muy agradable, pero como les digo, únicamente en la salida. Después se vuelve bien alimonado, bien fresquito. La verdad que a mí me encanta. Es una fragancia que en mí no tiene mucha duración, pero la verdad que para el verano me fascina, me refresca, me encanta para días sufocantes de mucho calor. Pero bueno, no es frutos rojos en su totalidad, ¿sí? Pasemos al siguiente. Next. Otro que no es frutos rojos, y por favor tené mucho cuidado porque este perfume tiene mucha personalidad. El Q de Dolce & Gabbana es más fácil de agradar, porque como les digo, es fresquito, dudo que no te guste el aroma. No es un perfume que vas a oler y vas a decir, ay, es medio raro, tiene mucha personalidad. Pero, por ejemplo, tengo para mostrarles, este a mí me encanta, pero cuidado, es de la línea La Vievel de Lancôme, el que se llama Extract. L'Extract, creo que se dice. Yo les dejo foto en pantalla, como siempre, es uno de los más nuevos de La Vievel, y digo de los más nuevos, porque La Vievel saca flankers a cada rato. Cada vez hay más, hay un montón de La Vievel, sinceramente, así que es el que tiene el frasco dorado, este frasco precioso. La verdad que sí, tiene frutos rojos en la salida. Si buscamos las notas en Fragrantica, lo vamos a encontrar. No me acuerdo, la verdad, qué otras notas tiene. Si bergamota, seguro. Creo que decía iris, rosa, me parece. La verdad que no me acuerdo. Pero tiene más de lo que nos dice, ¿sí? Es un aroma que en la salida sí salen los frutos rojos, pero también sale una madera de oud que no está declarada, pero acá está muy predominante. Se siente el oud, se siente el patchouli, se siente el iris, el iris característico de La Vievel, pero no de La Vievel o de Parfum, sino de los flankers. Se siente esta parte como empolvadita del iris, se siente la madera de oud que está caramelada, está endulzada, los frutos rojos en la salida. O sea, es un perfume con mucha personalidad, mucho patchouli. No es declarado el patchouli, pero acá está presente muy fuerte el patchouli. Si no te gusta el patchouli, puede que esto no te guste. Así que es un perfume que hay que probar antes y que no es exclusivo de frutos rojos. El que dice, uy, mirá, La Vievel sacó un perfume de frutos rojos, tené cuidado porque no es. Se siente el oud, se siente también una nota como acuerada. Yo no sé si es cuero, si es azafrán, no te lo dice, no está declarado, pero es más de lo que nos dice Lancome. Lancome se esconde un montón de acordes y se los guarda en secreto y no dice, pero el aroma es así. Se siente acuerado, se siente fino, se siente endulzado, como acaramelado. Yo siento esta manera de oud, bien, bien endulzada, se me hace agua la boca, me encanta, me parece riquísimo. Es una francia con mucha presencia, muy nocturna. El Q del Che Gabbana es fresquito, es para días de calor, para el día, para el verano. En cambio, este, el La Vie Belle Extracto, el Extract, es un aroma que lo veo muy para otoño, invierno, para la noche, para alguna ocasión especial, una cena, una cita. Es un perfume que arrasa, que intoxica el aroma, es muy fuerte, muy intenso, a mí me encanta, me parece que tiene toda la personalidad, pero no es de frutos rojos, así que tené cuidado, se sientan, están presentes, pero no es lo principal del perfume. Así que con esto que les digo, pasamos al siguiente. Next. Acá yo les traigo todos los ejemplos, ¿no? Después tenemos, ah, miren, tenemos este que tiene frutos rojos también. Este es una edición limitada de Lancome, a veces, ojo, ahora Lancome está trayendo, por ejemplo, había lanzado La Nuitresor Nude, se discontinuó, y luego lo volvió a lanzar, así que puede ser que con este vuelva a suceder lo mismo. Fue una edición limitada de Lancome, de la línea La Nuitresor, y se llama La Nuitresor a la Folie. Es una fragancia que tiene muchas notas, que obviamente no recuerdo, pero sé que en la salida tenía frutos rojos, también tiene patchouli, tiene un montón de notas, pero a mí me huele a esto, a mí me huele a nueces acarameladas, con una salida de frutos rojos. Una descripción súper fácil, no huele nada más, sí en el secado se siente bien avainillado, pero huele nueces, nueces que están bañadas en caramelo, avainilladas, y en la salida a frutos rojos, sí, pero no es un perfume de frutos rojos, es de nueces acarameladas, aunque las notas no lo digan, es lo que mi nariz percibe, y el aroma que yo me siento, me huelo, me encanta, pero no es Lanuitresor de frutos rojos, para mí, para mí no huele a frutos rojos, simplemente en la salida, un ratito, lo principal son las nueces, aunque bueno, yo sé que no lo dicen las notas, y hay gente que no comprende, pero no siempre lo que dicen las notas, es lo que verdaderamente es, a veces uno siente otra cosa, en este caso yo, no siento los frutos rojos, así que bueno, para que lo tengan en cuenta, continuemos, otro con frutos rojos, que bueno, si están también, en la salida, todo es en la salida, es una fragancia de Yves Saint Laurent, de la línea Black Opium, es el Black Opium Intense, el que es azul, en realidad no lo van a ver azul, se ve en persona, más azulado, pero tampoco es que es azul el frasco, únicamente cuando le da la luz, se ve como un reflejo, vamos a decir, pero en todos lados, te lo muestran como que el perfume, es totalmente azul, no, no, es un reflejo del hidrio, está muy bueno, la luz tesor, cualquier cosa estoy diciendo, Black Opium Intense, de Yves Saint Laurent, es una fragancia que sí, es un Black Opium de frutos rojos, y ahora hay otro de frutos rojos, este en realidad, se siente en la salida, un licor de frutos rojos, en la salida, pero que es lo principal del perfume, el café, puede ser que sea un café, con un poquito de frutos rojos, pero no es una fragancia total, exclusiva de frutos rojos, se siente riquísimo, a mí me encanta, es un café que está bien endulzado, con vainilla, bien bien dulcito, los frutos rojos en la salida, se resienten, luego con el paso del rato, ya no se sienten más, así que para que lo sepan, si estás buscando una fragancia, con frutilla, con cereza, con frambuesa, que se sienta, esto no es, el Black Opium, a mí me encanta, me parece una fragancia súper versátil, si bien, sí, cualquiera te va a decir, y es para la noche, es para otoño, invierno, yo me lo he puesto, para el día igual, porque no me atosiga, tiene muy buena duración, pero a mí me gusta mucho, es un perfume que disfruto un montón usarlo, recibo halagos, está buenísimo, pero no es exclusivo de frutos rojos, no va el caso en este video, así que pasamos al siguiente, ahora sí, hablemos de los frutos rojos, de verdad, el que primero se te va a venir a la cabeza, seguramente, es el Barberry Hair, de Barberry, ese no lo tengo en mi colección, es el rosa, me parece precioso, y sí, ese sí huele a frutos rojos, y ese sí, te lo recomiendo, me parece muy rico perfume, no lo tengo, siempre estuvo ahí en la lista de deseos, y bueno, nunca lo compré, ese se siente mucho la frutilla, principalmente, es fresco, pero dulcito, no es empalagoso, tiene un punto elegante, la verdad que es precioso, y sí te voy a decir, que es de los mejores perfumes, con frutos rojos, que hay en el mercado, para que lo sepas, no es nuevo, después salieron, salió lo de Toilette, ese es el de Perfum, después salieron varios, hay un montón de perfumes, pero ese para mí, es uno de los mejores, con frutos rojos, que hay, hoy en día, en el mercado, que es muy difícil de encontrar, fragancias buenas, de frutos rojos, así que bueno, como no lo tengo, pasamos al siguiente, pero te digo que sí, si buscas una fragancia, con frutilla, es ese, ese está buenísimo, anda a probarlo, en una perfumería, o podés comprar un gicam, después, con frutilla, a mí me gusta mucho, un body splash, de Path & Body Works, que acá en Argentina, todavía no llegó, si bien si llegó la marca, este body splash, no, pero te voy a decir, cómo conseguirlo, lo podés comprar en Amazon, y pedir que a una empresa, te lo traiga, yo te recomiendo, Ahex Log, te voy a dejar el Instagram, en pantalla, ellos te lo traen, es decir, siempre explico, cómo comprar, es re fácil, les hablas a ellos, directamente en Instagram, y ellos te explican, ¿cómo haces la compra en Amazon? ¿lo mandás a Miami, al depósito de ellos? o sea, no lo mandás a Argentina, pones tu nombre, por ejemplo, Oriana Micaela Ruso, dirección, la dirección de Miami, de ellos, el mail de ellos, y el celular de ellos, a ellos, les va a llegar, el perfume, si vos lo pedís por Amazon, o por la página, de Path & Body Works, o lo que quieras, ¿no? zapatillas, ropa, ropa en Shein, lo mandás a ellos, ellos, una vez que lo reciben, te lo traen al país, a la puerta de tu casa, o vos lo podés retirar, si querés, y obviamente, te van a cobrar, su trabajo, de traértelo, que tampoco es caro, no cobran caro, cobran por peso, esto no pesa nada, así que, les súper recomiendo, que lo compren de esa forma, si no lo pueden pedir, a algún vendedor, a marcas internacionales, como quieran, bueno, este es el Strawberry Pound Cake, de Path & Body Works, les dejo foto en pantalla, ahí van a ver cómo se escribe, es un aroma que huele delicioso, a pastelito de frutilla, para mí, de los mejores perfumes con frutilla, que hay, es este, y el de Barberry, Barberry Herb, esto también se siente frambuesa, aunque no sea declarada, yo huelo frutilla, frambuesa, después nos declaran, pastelito, y nos declaran crema batida, es una cosa riquísima, tiene una vainilla deliciosa, pero principalmente, te hace acordar como a una torta de frutillas, te sentís como si fueras un cupcake de frutilla, con un glacé rosa, riquísimo, no, no, me encanta, para mí es de los mejores, el Strawberry Pound Cake, y les digo que se siente, es un body splash que increíblemente, se siente, tiene presencia, no es de esos que te lo pones, y a la media hora no lo tenés más, no, o sea, no te va a durar como un perfume, pero tiene muy buena duración, la verdad que yo me lo siento cada vez que lo utilizo, y me gusta un montón, la verdad que lo tengo re usado, para la cantidad de perfumes que yo tengo en mi colección, y cada vez que lo huelo, me provoca querer perfumarme, es delicioso, si te gusta la frutilla y la frambuesa, y el aroma torta, te va a encantar, es muy rico, un cupcake de frutilla con glacé, precioso, de los mejores, ese sí, entonces con frutilla te recomiendo, el Barberry Hair, de Barberry, el Eau de Parfum, y te recomiendo este, Strawberry Pancake, de Bath & Body Works, después también, con frutilla, tengo, Pink Sugar, de Aqualina, esta es una fragancia, que si bien, tiene frutilla, no es un aroma exclusivo, de frutilla, o fresa, esta, la de los aritos, es un aroma, que huele a algodón de azúcar, te tiene que gustar, este tipo de aromas, a mí, me encanta, tiene más, incluso, porque, creo que en la salida, tenía mandarina, frutilla, es como una mezcla, de frutos rojos, en realidad, con mucho caramelo, al fuego, yo siempre digo, hecho mermelada, es una delicia, de bello, se siente el caramelo, se siente el algodón de azúcar, se siente la vainilla, también tiene regaliz, sándalo, es maravilloso, la verdad que es, uno de mis perfumes firma, me encanta, la verdad que la frutilla, así se siente, se destaca, dentro de los frutos rojos, pero, lo que más se siente, es el algodón de azúcar, el caramelo, la vainilla, si te gusta lo dulce, estoy segura que este perfume, te va a encantar, este lo podés conseguir, por vendedores, o también, como les digo, por la agencia, pregunta, fíjate, averiguar, casi internacionales, también lo trae, la verdad que te lo súper recomiendo, Pink Sugar, de acuolina, después también, tengo el Pink Sugar Red Velvet, esta es una fragancia, que le agregaron, más frutilla, les digo, que al principio, a mí no me gustó, cuando la probé, y después la verdad, que usándola, le encontré el encanto, y la usé un montón, yo entiendo, que la otra, el Pink Sugar, o de toilette, el primero que salió, el rosadito, es mi perfume firma, la verdad que ya tuve, tres de estos, y pienso seguir comprándolo, y teniéndolo, porque me encanta, y cuando probé este, me pasó que lo sentí muy sintético, si bien este, obviamente, que tiene algo de sintético, pero nada que ver, este, es como que sentí, que uno es el algodón de azúcar rosado, y el otro, es un algodón de azúcar, con mucho, se le fue la mano, de la frutilla, como que le pusieron mucho sabor, y quedó un poco artificial, el aroma, sí, pero de igual manera, me gusta mucho, si bien nos declaran crema batida, no me parece un aroma cremoso, me parece que se siente, y tampoco me hace acordar, a la torta red velvet, como su nombre lo dice, ojo, me parece un aroma, de algodón de azúcar rojo, que tiene mucho, mucho colorante, y mucho saborizante, de frutilla, demasiado, que llega a tal punto, que sí, huele un poco artificial, pero bueno, está bien endulzado, bien acaramelado, la verdad que me gusta, pero quiero que sepan, que es el más anineado, de todo el video, te huele más como a una niña, que está comiendo un dulce, de frutilla, bien, bien artificial, el aroma, para que lo sepan, pink sugar red velvet, en cambio el otro, el pink sugar, te tiene que gustar, sí, el algodón de azúcar, pero tiene algo, que para mí, tiene como un punto elegante, y no es tan anineado, aunque a mí de chiquita, me hubiera encantado tenerlo, tiene ahí un punto sexy, el pink sugar de acuolina, el rosado, a mí me encanta, y bueno, para mí, es de mis favoritos, con frutilla, está ese, que tenga, no tengo tantos, con frutilla, sinceramente, tengo este, crista shock de natura, el crista shock de natura, también, es una fragancia, que tiene frutilla, tiene frambuesa, tiene algodón de azúcar, tiene vainilla, tiene caramelo, sí, te va a recordar, al pink sugar, siendo totalmente diferentes, es decir, escuchando, viendo las notas, vas a decir, ah, se parece al pink sugar, no, 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 son distintos, le siento más cremosidad, al crista shock de natura, lo siento más avainillado, un algodón de azúcar, como con, con otra frutilla, con otro acorde de frutilla, totalmente diferente, se siente más la frutilla, en el crista shock, que en el pink sugar, el pink sugar, como les digo, tiene este punto sexy, en cambio, el crista shock, está bien azucarado, la verdad que es riquísimo, y les juro que tranquilamente, podés tener los dos, porque son dos algodones de azúcar, distintos, y tengo un picazón de garganta, son dos algodones de azúcar diferentes, la frutilla se siente acá, bastante, se siente una frutilla avainillada, ahí va, se siente más la avainilla, que el caramelo, en cambio, en pink sugar, se siente más, el caramelo, los amo, los dos, son distintos, tiene algo fresco, el crista shock, que no sé qué será, la verdad, pero tiene algo que, tranquiliza, un poco el dulzor, y lo hace más suave, en cambio, el pink sugar, es más dulce, me encanta, me encanta, me encanta, pero bueno, si te gusta la frutilla, cualquiera de los dos, te puede gustar, pero no es, solo de frutos rojos, sino que está el gom de azúcar presente, la vainilla, el caramelo, tienen otras notas, ahora, después tengo otro perfume, que declara frutilla, en las notas, y este sí, te digo, se siente frutos rojos, es el más de frutos rojos, que tengo en mi colección, es una marca argentina, que se llama Ocean Skin, les voy a dejar en pantalla, el Instagram, y también, cómo se llama el perfume, porque ahora se me fue, se llama frutos rojos, y champán, tiene un montón de frutos rojos, o sea, para mí, si bien las notas, no me acuerdo, que decía, decía moras, frutilla, yo siento frambuesa, también acá, es una combinación, de frutos rojos, y les digo, que el que más frutos rojos, tiene en mi colección, es este, si estás buscando, un aroma, exclusivo de frutos rojos, para utilizar, solo, o haciendo layering, te lo súper recomiendo, es económico, de acá de Argentina, esta marca, es una marca de skin care, que también, bueno, vende cremas corporales, vende de todo, exfoliantes, para bañarte, jabón batido, un jabón, que es como una textura, como de crema batida, para depilarte, también, de todo, tienen, con un montón de aromas deliciosos, es más, este aroma, también tienen una línea, para el cuerpo, una crema corporal, y la verdad que es delicioso, me gusta mucho mezclarlo, con aromas de chocolate, y hacerme unos frutos rojos, con chocolate, acá también juega, a tu imaginación, con lo que tenés, poder mezclar, combinar, la verdad que es delicioso, me encanta, y para mí de la línea, de los tres, es el que más me gusta, así que, bueno, a pesar de que es económico, está muy bueno, y te lo recomiendo, frutos rojos, literalmente, se sienten endulzados, se sienten azucarados, también, más que abaguinillados, es azucarados, son frutos rojos, con azúcar, el aroma, está muy bueno, y tiene ahí como una madera, que creo que no la declaran, pero, que le aporta un poco de elegancia, pero son frutos rojos, mermelada de frutos rojos, frutos rojos azucarados, así que, bueno, acá tenemos todo, cereza, frambuesa, frutilla, moras, una combinación, hecha mermelada, llena de azúcar, muy buen perfume, frutos rojos, y champán, de Ocean Skin, fíjense, de todo lo que menciono, todos tienen los frutos rojos, que acompañan, otro aroma, el algodón de azúcar, el caramelo, el limoncito, el café, les estuve mostrando, bueno, está este, de Bath & Body Works, el strawberry pound cake, que sí, la frutilla se siente muchísimo, y es una torta, este sí, frutos rojos, perfecto, frutos rojos, perfecto, el Burberry hair, de Burberry, re, es verdad, ese sí también, después tengo acá otro, que lo tengo en formato mini, miren lo que es esto, una miniatura re tierna, es el Angel Nova de Müller, Ori, ¿por qué tenés el mini? Si vos tenías el grande, porque lo vendí, lo vendí a uno de ustedes, así que uno de ustedes tiene mi Angel Nova, la verdad que es un aroma que a mí en lo personal, me cansó, y no lo van a poder creer que yo diga esto, pero sí, no sé, lo huelo y no me, a ver, no es que me disgusta, es más, tengo una amiga que lo tiene y le encanta, dos amigas, que lo tienen y le encantan, y me parece perfecto hacer perfume firma, de una amiga que quiero un montón, y re, se lo huelo a ella, me re gusta, pero en mí, me marea, no sé, no me gusta a mí, es un aroma que para mí, bueno, si es cierto, es contradictorio lo que voy a decir, pero es cierto que es de los mejores con frambuesa, si estás buscando un perfume con frambuesa, probalo primero, Angel Nova o The Perfum de Müller, la frambuesa se siente mucho, tiene algo acidito también, que creo que era del lychee, tiene una rosa que suaviza un poco el aroma, si bien no es de rosa, va a suavizar, no huele a rosas, huele a frambuesa, es de frambuesa el perfume, después en el secado, creo que tenía alguna madera, no recuerdo bien, sinceramente no sé qué me pasó, una vez me perfumé, y me hizo acordar a un aromatizante de autos, yo por ejemplo, bueno, me hacen mal los autos, cada vez que me tomo un Uber, un Cabify, un taxi, me empiezo a marear, cuando tienen mucho aroma los autos, y es raro, porque ustedes saben que a mí me encantan los olores, los perfumes, me encanta en la casa tener aromatizantes, eso sí en mi casa, pero cuando estoy en movimiento, me empiezo a marear, y no me pasa conmigo, con mis perfumes, me pasa con los del auto, no sé si es el aroma al cuero del auto, no lo sé, si alguien sabe me lo puede decir, por qué me pasa esto, ya me empiezo a sentir mal igual, me duele la panza, es algo interno, pero el limón, me parece espantoso, en los autos, el aromatizante del limón, me parece horrible, es más, o sea, yo tengo perfumes de limón, y me encanta, me encanta oler a lemon pie, todo, pero esos olores, no sé qué es lo que tienen, que me parecen asquerosos, y me pasó, no sé si se ve que olía algo así, como de frutos rojos en un auto, y cada vez que huelo esto, me hace acordar, y no me gusta, o sea, me dejó de gustar, y es raro que yo diga que es un buen perfume, porque yo no sé cómo explicarles, es un excelente perfume, es uno de los mejores perfumes de frambuesa que hay, es muy rico, a todo el mundo le gusta, pero a mí me cansó, me marea, y me hace mal, quizás porque me trae un recuerdo de un auto, o hay algo que me lleva, a un aromatizante que olí, que me hizo mal, ¿sí? Pero bueno, próbalo antes, como te digo, no te mandes a comprar a ciegas, les digo que sí, es un excelente perfume, y bueno, todo el mundo lo va a decir, es uno de los mejores con frutos rojos, cada vez que se habla de fragancias con frambuesa y frutos rojos, todo el mundo va a decir Angel Nova en primer lugar, y es verdad, pero bueno, próbalo, acá sí en este perfume la frambuesa es la protagonista, después con frambuesa, ay, quiero hablarles de un perfume que seguro no lo conocen, porque nadie habla de este perfume, y es delicioso, y la frambuesa se siente un montón, es de la marca Ralph Lauren, y se llama Romance Beyond, yo te voy a dejar en pantalla para que lo veas, yo no sé si esto se sigue consiguiendo, a mí me lo regaló una amiga, que era de ella, y la verdad que no lo usaba tanto y me lo dio, y es delicioso, me parece riquísima, acá se siente frambuesa, frambuesa frutos rojos cuando te lo pones, de principio hasta en el secado, siento los frutos rojos como avainillados, tiene también unas notas florales, pero no huele floral el perfume, huele frutal, es increíble, porque la frambuesa la declaran únicamente, en la salida, pero yo la siento en todo el perfume, y me parece de los mejores perfumes con frambuesa, tiene algo fresco también, es fresquito, con esta frambuesa súper natural, y avainillada, no es una frambuesa artificial, ni nada, muy rico perfume, con muy buena duración, y no entiendo por qué nadie habla de este perfume, yo no sé si seguirá en perfumería, si se conseguirá, pero averigüen, fíjense, está buenísimo, y me encanta para el verano, porque es una francia que tiene helado fresco, tiene ese helado frutal, muy alegre, la verdad que me encanta, y como les digo, la frambuesa es lo principal del perfume, y de los mejores perfumes con frambuesa, que tengo, y que probé, sinceramente, me encanta, pero de frambuesa, muy buen perfume, es ese, el Eiffel Nova, también, pero probalo primero, como te digo, después, otro con frambuesa, ay, este me fascina, también de los mejores que probé, y sinceramente, qué difícil que es elegir uno, este perfume es espectacular, no puede más de rico, se llama, y literalmente te lleva a decir eso, cada vez que lo lees, es riquísimo, una vez, mi hermano me dijo, qué rico, y yo le dije, ahí, viste, se llama así, se llama 4M, el perfume, es de la marca Juliette Hazagan, es una fragancia que también, creo que la frambuesa está en la salida, pero se siente en todo el fucking perfume, oles a una frambuesa riquísima, alegre, no, 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 me encanta, acaramelada, avainillada, es un perfume que si te gusta, el Hypnotic o de Toilette de Dior, estoy segura que te va a encantar, si te gusta, el Yes I Am de Cacharel, te va a encantar, una onda, varios perfumes sin parecerse, sí, porque no es igual a ninguno, si te gusta también, el Scandal de Perfum de Jean Paul Gaultier, es muy del estilo, la parte del caramelo, ese perfume también es delicioso, pero no lo tengo en mi colección, y esto, les voy a dejar las notas en pantalla, porque no recuerdo, pero es una cosa riquísima, principalmente frambuesa, nardos, unos nardos que no son como el Interdit, nada que ver, no son punzantes, son muy delicados, acá la protagonista es la frambuesa, es riquísimo, la frambuesa, el caramelo y la vainilla, es lo que más siento, unos nardos muy sutiles, y también tiene iris, no, 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 es riquísimo, yo no lo puedo dejar de oler, y cada vez que lo huelo, se me hace agua la boca, delicioso, si te gusta la frambuesa y el caramelo, probá Juliette Hazzagán, mmm, 4 M's, mmm, precioso, precioso, de los mejores también, hacer un top de los mejores con frambuesa, frutilla y cereza, uff, dificilísimo, pero muy, muy bueno, y sí, de verdad, se van a reír, pero es de lo mejor que sentí, después también tenemos acá el Yes I Am de Cacharel, el que es rojo, y este también, se siente la frambuesa un montón, en la salida se siente una combinación perfecta entre lo dulce y lo frutal de la frambuesa, y un poquito acidito del limón, limón, frambuesa, y creo que tiene otros cítricos como mandarinas, si no me equivoco, es riquísimo, después aparece el caramelo, un caramelo bien dulce, que puede ser, a mucha gente le lleva un poco la uva, pero es por el tipo de caramelo, no tiene uva, pero puede ser, es un caramelo bien azucarado, está bien avainillado también, no sé qué más tiene, regaliz, tiene un montón de notas, pero principalmente es esto, es la frambuesa, el limón, el caramelo, la vainilla, puede que la frambuesa esta, te lleve a la frambuesa del Juliette Hazagan, pero acá en el Juliette Hazagan, no tiene nada ácido, es precioso, es precioso, me encantan los dos, es muy difícil elegir cuál me gusta más, pero son del estilo, si te gusta la frambuesa, ambos te van a encantar, y es Ayan de Cacharel, y de Juliette Hazagan, por último, con frambuesa, tengo el Ari de Ariana Grande, es una fragancia que es fresquita, es dulcita, es muy agradable, y muy perfecta para el día, me encanta, tranquilamente puede ser una fragancia firma, me parece deliciosa, tiene más que frambuesa, la frambuesa no es ácida, en este caso, no sentís nada ácido, creo que tiene pera, frambuesa, y creo que algún cítrico, si no me equivoco, es pomelo, después contiene algunos acordes florales, pero no se siente floral el perfume, yo lo siento bien avainillado, frutal en la salida, la frambuesa muy sutil, no te vas a dar cuenta, no vas a decir, ay, es de frutos rojos el perfume, no, es frutalito, está avainillado, y en el secado, aparecen unos malvaviscos, una vainilla, con un toque empolvado, dulce, que te va a llevar a marshmallow, a malvaviscos, a mí me encanta, me parece divino, pero quiero que sepan, que vos lo vas a oler, y no vas a decir, es de frutos rojos, como quizá, otros mencionados, espero que se entienda, no quiero ser muy repetitiva, pero quiero que se entiendan, las diferencias entre cada uno, de los perfumes, este, está la frambuesa, pero bueno, es frutal, avainillado, y con estos malvaviscos, que te los vas a querer comer, pero al mismo tiempo, suavecito, suavecito no quiere decir, que no tenga buena duración, quiere decir, que es un aroma sutil, que no te va a marear, a empalagar, no, es un dulce moderado, bien sutil, muy agradable, muy de princesa, huele a princesita, es precioso, ari de arena grande, ahora sí, continuamos con la cereza, la cereza, como les dije, en el Q de Doce Gabbana, está en la salida, pero casi nada, es una fragancia a limonada, ¿qué perfume es de cereza? si se siente la cereza, bueno, yo tengo, el light irresistible, irresistible, deliciosé, de Givenchy, este fue una edición limitada, de la marca, voy a hablar rápido, porque bueno, se consigue únicamente por vendedores, igual yo vi que lo traen, o sea, lo siguen trayendo, pero no está en perfumerías, únicamente por vendedores, es una fragancia que se siente la cereza, yo la siento, yo también siento la almendra, se siente almendrado, avalinillado, te hace acordar como a la pasta de almendras de las tortas, huele a eso, con un relleno de cereza, bien azucarado, muy rico, pero bueno, te tiene que gustar lo almendrado, a mí me encanta, me parece riquísimo, me hace acordar a los alfajorcitos, a los macarons, o macarons, no sé cómo se dicen, rellenos de cereza, ¿por qué? porque está acá, la mermelada, vamos a decir, de cereza, y también está como la masa del alfajor, el alfajor tiene sabor a almendras, literalmente, es esto el perfume, nos declaran pastelitos franceses, y literalmente me hace acordar a esto, a unos alfajorcitos, con la masa de harina de almendras, con pasta de almendras, no sé, y un relleno de cereza, riquísimo, no es la cereza cherry, es una cereza bien azucarada, bien glaseada, precioso, acá cuando hablamos de cereza, mucha gente te va a hacer esta cara, ¿y qué es esta cara? como cara de asco, cara de jarabe, de remedio, de ay no, la cherry, a mí no me gusta, y quiero que sepan, que hay distintos tipos de cereza, ¿sí? en este caso, es una cereza muy agradable, muy glaseada, cargada de azúcar, del estilo de ese perfume, sin parecerse, del estilo, me refiero a ese tipo de cereza, bien glaseada, con mucho azúcar, tenemos el sweet de Lolita Lempica, yo tengo un tester, por lo tanto, viene así, sin la tapita, si no, viene de diferentes versiones, o con una tapita dorada, o también, el palito, que se atomiza, como apretando el palito, como tirándolo para adelante, bueno, no sé, esa es una versión vieja, sweet de Lolita Lempica, es una fragancia, que huele a chupetín de cereza, pero, no jarabe, una cereza, guinda, glaseada, re dulce, ah, no, 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 cargada de azúcar, esto huele a azúcar puro, me encanta, una fragancia que a mí de chica, me hubiera encantado tener, porque una niña se va a enloquecer, se va a volver loca, si bien en las notas nos declaran cacao, yo lo siento un poco achocolatado, el perfume, yo sé que cacao y chocolate no es lo mismo, pero lo siento un poquito, pero no tanto, no es una cereza bañada, completa en chocolate, sino que mojada en chocolate, apenitas, la pusieron y la sacaron, me encanta, se empieza a volver más cálido, a medida que lo vas utilizando, es una fragancia que tiene frescura también, y la veo perfecta para días de calor, para el verano, para el día, es informal, pero muy rica, muy azucarada, si te gusta la cereza, una onda chupetín, con mucho azúcar, estoy segura que el sweet de Lolita Lempica, te va a encantar, en cambio, el de Shirenji, se siente la almendra, tiene un poco de elegancia por las almendras, la almendra es, para mí, lo principal del perfume, y si bien, yo sé, la cereza y la almendra, muchos perfumes, si se fijan, hay un montón de perfumes con cereza, que te van a decir también, que tienen almendras, ¿por qué? porque en realidad, en la perfumería, la cereza y la almendra, se hace con lo mismo, con aldehído benzoico, depende cómo combines, este aldehído, te va a llevar más a la cereza, el aroma, cuando lo olés, o a la almendra, los perfumistas, lo llevan hacia el lado de la cereza, o hacia el lado de la almendra, o en este caso, se sienten ambas cosas, ¿no? en el caso del de Shirenji, light irresistible, del S.U.C., en el caso del Sweet, de Lolita Lémpica, es Sweetie, de cereza azucarada, glaseada, lo amo, es perfecto, riquísimo, ahora, la cereza cherry, solamente tengo un perfume, que huele a cereza cherry, me gustaría tener el Lost Cherry, de Tom Ford, pero bueno, es costoso, no lo tengo en mi colección, esa cereza es deliciosa, y tengo una cereza, que es muy parecida, a esa cereza, siendo distintos, tengo el Venom of Love, de Navitus Parfums, una fragancia, que ay Dios mío, no la dejo de usar, me encanta, si al principio, la cereza, creo que te tenés que acostumbrar, al aroma, al sabor, a mí me pasó, que cuando viajé a Estados Unidos, la Coca-Cola Cherry, me parecía, esta cara, la misma cara, que todo el mundo hace, cuando uno dice cereza, como cara rara, cara de remedio, de jarabe, y es verdad, yo probé la Coca-Cola Cherry, y la primera vez, hice esa cara, no me gustó, la segunda vez, que la probé, dije, ah, pero no está tan mal, la tercera vez, me encantó, la cuarta vez, me compré una Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Cherry, con vainilla, siempre, yo la vainilla infaltable, pero me terminó encantando, y es algo que te tenés que acostumbrar, la primera vez que probé este perfume, Benon of Love, me llevó a esa cereza, la cereza jarabe, dije, mmm, qué raro, me pasó lo mismo con el de Tom Ford, después me terminó conquistando, me terminó enamorando, es más, mi perfume Nectar y Ambrosía de mi marca, en los comienzos, iba a tener cereza, pero, ¿qué pasó? Bueno, para la gente nueva, yo tengo una marca de perfumes acá en Argentina, ¿qué me pasó? Me di cuenta, que era mucho, era too much cereza, cítricos, que se sienta la naranja, el pomelo, era un montón, y la verdad que el perfume quedaba raro, dije, el perfume va a quedar más raro, ya es una fragancia con mucha personalidad, entonces, los frutos rojos los saqué, dije, bueno, no, van a ir para otro perfume, no se puede todo, había que elegir entre cítricos, o frutos rojos, pero bueno, anyway, ¿no? ¿A qué voy con eso? Que, no sé, no sé a qué voy con eso, sinceramente, no les voy a mentir, esto es una fragancia que me asustó la primera vez que la sentí, ay, esa cereza, a mí no, pero la verdad que cuando me lo puse, me costó este perfume mucho, porque al principio no duraba nada, la fragancia es nicho, hay que darles tiempo, mucho tiempo, recién a los dos meses, o tres meses, más o menos, el perfume me empezó a durar un montón, pero al principio no me duraba nada, me duraba 20 minutitos, 10 minutitos y se me iba, me quedaba raro de piel, no me lo sentía ni yo ni nadie, y ahora se volvió re intenso, ahora sí tiene mucha estela, le faltaba al perfume, concentrarse, y vieron que con el uso, a medida que le va entrando aire al atomizador, cuando atomizamos, explayamos, el perfume se empieza a concentrar más, hay que darle tiempo a los perfumes, y no juzgarlos por la primera semana que lo tenemos, si no, si yo hubiera hecho una reseña infragrántica de este perfume, cuando lo compré, hubiera sido una reseña negativa, muy mala, quizá lo hubiera vendido el perfume, porque me daría bronca, que no me dure, que no sea lo que yo esperaba, que sea muy suave, y no, el perfume cambió un montón, se necesita tiempo, no hay que juzgar de entrada como una torta, que comes una cucharada y decís, ay, me gusta, no me gusta, qué sé yo, bueno, este perfume me asustó al principio, me pareció una cereza como jarabe, pero no, 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 ahora estoy sintiendo, si bien nos declaran chocolate, yo pensaba que iba a ser una cereza bañada en chocolate, el chocolate se siente suave, muy sutil, como algo cremoso y avainillado, pero me hubiera gustado, en lo personal, para que el perfume sea perfecto, 10 de 10, es un 9 de 10, que tenga más chocolate, más presente, pero bueno, me encanta, me parece una cereza divina, riquísima, que con el tiempo, se empieza a volver más azucarada, es de la onda, como les digo, del de Tom Ford, los cherry, pero, me refiero a ese tipo de cereza, pero, se empieza a volver, como les digo, cremosito, avainillado, con un toque, sutil, de chocolate, me encanta, me parece elegante, sexy, empoderado, no, no, precioso, ya recibí a Lagos, el otro día salí a comer con unas amigas, y mi amiga Kelly me dijo, ay amiga, qué rico, olés, cuál es ese perfume, y sí, es delicioso, yo no lo puedo dejar de sentir, el azúcar es como que empieza a salir de la piel, con el paso del tiempo, al principio no lo sentía, era muy suave, y luego se empezó a volver re azucarado, cremosito, avainillado, una cereza deliciosa, muy rica, que les súper recomiendo, para mí es de los mejores perfumes de Navitus, perfums, sinceramente, y lo retendría de nuevo, en mi colección, es un perfume que repetiría, si se me termina, riquísimo, divino, me queda un perfume, por mostrarles, que me lo sacaron, ahora lo voy a ir a buscar, porque lo tiene mi papá, voy a buscar el perfume, es súper unisex, ustedes saben que cada uno se pone lo que quiere, este también, en un nombre debe quedar riquísimo, ni se los voy a mostrar acá en casa, a mi papá y a mis hermanos, porque me lo van a sacar, pero voy a traer el amaranto de Mosset Perfums, porque realmente, también tiene que estar en este video, es una fragancia que también se siente la cereza, es divino, ahora vengo, ahora sí, después de bajar, uff, mil escaleras, estoy resquitada, tengo para mostrarles, el amaranto de Mosset Perfums, este lo comparto acá en casa, lo comparto con mis hermanos, en realidad con Tiago, Tiago le encanta, y con mi papá, mi papá también, entonces como que el perfume me desaparece, así que bueno, acá tenemos amaranto, es una fragancia que para mí es súper original, y diferente a todo, no es ni la cereza del Sweet, ni la cereza del Venom of Love de Navitus, no es la cereza cherry, pero es una cereza que es muy realista, es de verdad, huele a realismo puro, se siente una sidra de manzana, te hace acordar como a un, sí, a un licorcito, con manzana, con miel, vamos a hacer de cuenta un experimento, que agarramos un licor, lo llenamos de miel, lo hacemos honey, el licor, pero honey de verdad, vieron que hay licores, hay cerveza honey, que vos la probás y no sentís la miel, es como muy suave, con un bejo, apenita, sutil, no, esto es honey de verdad, esto es un licor honey posta, como lo haría Ori Russo, yo si tuviera que tener una marca, se imaginan una marca, una cervecería tenía, una marca de cervezas, una marca de licores, yo lo haría posta, le pondría honey, le pondría vainilla, vainilla y posta, esto huele a una miel realista, a una cereza realista, vamos a ponerle la cereza, adentro del licor, y también se siente manzana, como si fuera un licor saborizado de manzana, con muchísima miel, y cereza es delicioso, súper sexy, muy original, se siente el ámbar también, el ámbar es muy protagonista del perfume, esto también pasa que la fragancia es nicho, al principio, a primera impresión, olemos una cosa, y a medida que nos vamos perfumando, la vamos usando, empezamos a encontrar notas, aromas, que antes no sentíamos, no encontrábamos, y la verdad que es una fragancia, que tiene mucha personalidad, mucha presencia, muy original, no se parece a nada, de lo que yo haya probado, así que bueno, les súper recomiendo, Amaranto de Mosset Perfums, lo pueden encontrar así en Instagram, se compra por ahí, por Instagram, le hablan a Fede, que es un amor, y seguro les va a responder al toque, es lo más, y lo hizo Anina, la Maison, mi perfumista, compartimos perfumista con Fede, y la verdad que bueno, es una delicia, como verán, no dejo de leerlo, es un aroma nicho, nicho, y lo primero que vas a sentir es la miel, la cereza, bueno, obviamente el licor, la manzana, y a medida que lo vas usando, el ámbar, el ámbar invade el aroma, lo hace elegante, lo hace sexy, empoderado, es precioso, les súper recomiendo, aparte, súper unisex, divino en una mujer, divino en un hombre, tenés que probarlo, tenés que dar la oportunidad de sentirlo bien, como cualquier aroma nicho, y darle tiempo, porque de verdad, es una bomba, y es increíble este perfume, la cereza más realista, que van a encontrar, la van a tener acá, en Amaranto, la de verdad, la aposta, porque bueno, sí, el Venom of Love, es más cherry, más como, sí, de la onda jarabe, pero está buenísimo, después también, como les digo, los otros son más, bien azucaradas, glaseadas, con muchísima azúcar, son distintas, así que bueno gente, hasta acá estamos con el video, espero que les haya gustado, es muy difícil decir, mi top de favoritos, porque la verdad, que todos me gustan, pero últimamente, yo no dejo de usar, el mmm, de Juliette Hazagal, me encanta esta frambuesa, me parece una locura, de bella, me encanta, después voy al este, de frutos rojos, del Ocean Skin, creo y considero, que tienen que probarlo, si estás buscando, un perfume perfecto, de frutos rojos, es muy original, y perdón, si escuchan ruido, mi mamá está haciendo, una torta abajo, y se escucha, se escucha, así que bueno, nada, es eso, perfume de frutos rojos, que tiene todos los frutos rojos, este, este sin dudas, y la verdad, que todos están muy buenos, son diferentes, fíjate las descripciones, no solo las notas, sino las descripciones, y si podés probarlos, mejor, como para poder ver, cuál es más tu estilo, son todos muy distintos, y bueno gente, hasta acá estamos con el video, me encantó compartir, un día más con ustedes, y ahora sí, sin más nada que decir, nos vemos en la próxima, chau chau.